Para darles algo rapidito, la escudería Haas, la escudería norteamericana de Gene Haas, que hoy tiene entre sus pilotos a Kevin Magnussen y a Nico Hülkenberg, que el año que viene va a tener a Oliver Bergman, piloto británico que corrió en Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita, reemplazando a Carlos Sainz, confirmó esto. Que va a utilizar unidades de potencia de Ferrari hasta el año 2028. Están encantados por la extensión del contrato y la asociación técnica de larga duración con la escudería Ferrari. Esto hay que decirlo. Hoy ya tiene los motores Ferrari, ya tiene una asistencia técnica de Ferrari, por eso existe Haas. Porque Haas es muy funcional en el hecho de que gasta sobre la base de cosas que están hechas. Y el principal proveedor de la escudería Haas es Ferrari. Y lo que más le da Ferrari es motores y, en consecuencia, la caja de cambios. Y además le dice, toma, este es mi piloto, foguealo, Bergman. ¿Se entiende, no? Pero la cooperación que hay, Haas depende de Ferrari. ¿Sí? Y si le puede hacer algún favor en pista, también se lo hace. Porque le vas pagando los motores en cuota. Pero bueno, esto es interesante porque 2028 quiere decir que Ferrari le va a dar, además, los motores de la nueva generación, más allá de 2026, cuando hay un cambio de reglamento radical en la Fórmula 1. Con motores que son 50% eléctricos a partir de 2026. ¡Gracias por ver! Gracias.